Bueno, Julián, ¿cómo viste el partido? El partido sabíamos que iba a ser complicado, más que nada por la cancha también, que bueno, no se podía jugar mucho al ras del piso, pero bueno, creo que estábamos haciendo bien las cosas y bueno, una desatención nuestra que viene ese gol, que nadie lo esperaba. El torneo es corto, la ilusión de la gente es grande, todavía no se está viendo buen juego en el equipo, pero sobre todo hace unos tiempos se vio un poco de nerviosismo, llegaba con pelotazos. ¿Ustedes notan un poco la presión de la gente en la cancha por lo menos este partido? No, creo que como te decía, cuando arrancás prácticamente, creo que estábamos controlando bien el partido, la estábamos teniendo por lo menos a la pelota y bueno, no hacen un gol inesperado, ni hablar que uno capaz empieza a jugar con más nerviosismo, quiere empatar como sea y bueno, intenta de llegar de cualquier manera, vimos que estábamos ganando bastante en el primer tiempo y por arriba con Pablo y bueno, creo que el segundo tiempo fue más o menos así como intentando de llegar por el juego sucio, por las bandas, por centro, pero bueno, no, acá la gente es normal, porque uno ya es grande y sabe que la gente quiere ganar, pero nosotros creo que somos los primeros que queremos sacar esto adelante y estoy seguro que lo vamos a sacar. La gente te conoce poco porque la llegada fue reciente, ¿vos sos centro delantero? Sí, sí, centro delantero. O sea, te definirías como número 9, con lo cual, un poco, este equipo por lo que no jugó tanto en el torneo pasado con dos números 9, ¿te sentís cómodo con Pablo? Sí, ni hablar que recién nos estamos conociendo, yo llegué hace dos semanas y bueno, somos similares características, una opción para intentar de pivotear más y el otro que esté de referencia de 9, pero bueno, creo que con el pasar de los días nos vamos a ir entendiendo mejor, creo que nos lo entendimos bastante bien más allá del resultado, como te decía, creo que veíamos que estábamos ganando bastante por arriba y capaz que sí, capaz que nos buscaron demasiado el pelotazo, tendríamos que haber abierto un poco más las bandas, intentar de jugar por afuera, pero bueno, por el nerviosismo, por ver que íbamos perdiendo a cero, intentamos llegar de cualquier manera y bueno, así es. Te agradezco la mejor razón. Dale, muchas gracias.